Nos hemos juntado más de 60 personas, de todos los orígenes, de todas las profesiones, de todas las ideologías y el resultado fue este libro, el primer volumen. Yo creo que ha sido un éxito, una manera de juntarnos de una vez por todas a revisar nuestra historia y que esa revisión nos incluya a todos. Siempre la Argentina tuvo una historia oficial y otra que no era oficial. Queremos buscar el intermedio. Es decir, algo que incluya a todos los personajes y creo que lo estamos logrando. Señor Vicegobernador, qué placer, a usted le gusta la educación. Yo sé que usted va a colaborar para que en todos los pueblos haya un museo, que en todos los pueblos se estudie la historia del pueblo y que nos amiguemos con el pasado. Porque el Dorado, lo mismo que el resto de la provincia, permanentemente llega gente de otros lugares y se queda. Y no sabe de qué se trata el lugar. Entonces cada cual construye su propia historia y nosotros miramos. Entonces de alguna manera me gustaría poder trabajar esa parte de la historia para que haya museos y para que enseñe la historia de los pueblos en cada escuela. Y me gustó el título. Dice Historias del Dorado. No la historia del Dorado. Porque de eso se trata el pasado de cualquier comunidad. Son historias familiares, de acciones, de grupos vecinales, de clubes, que casi sin darse cuenta en forma invisible, construyen una comunidad o no la construyen. Si vale el desafío y el hecho que estén presentes acá tantas instituciones educativas, así lo muestran, de transferirle a los chicos como una antorcha la historia. Y cuando yo transferí como una antorcha estoy hablando de algo más, un paso más que las historias en sí. Estoy hablando de cultura. Hay que transferir cultura que pasa por los valores de una sociedad y por las historias de una sociedad. Cuando uno pone, hace visible en letras y en papel la historia de una comunidad como la del Dorado en particular, tan grande, tan especial, se está escribiendo también la historia de la provincia de Misiones. Acá también está un retazo de la historia de los misioneros, no solamente del Dorado. Así que...